Y esta es la noche de la nuestra en este especial de Venus Presentes, te seguimos invitando para cenar alguna que otra noche. Long Bar te espera, los lunes 2x1 de pizza, martes 2x1 de burger, miércoles 2x1 de shock, jueves 2x1 de tragos y además promo de cervezas todos los días a partir de las 15. De 15 a 0 horas con la nuestra, ¿por qué no hundida a estos cuando terminen de arreglar el show? Ojalá, ojalá. Héctor, vamos a proponerte un juego que vamos a poner a prueba, toco unos inventos musicales. Pero en realidad la responsable de esto es la querida Jackie, así que yo creo que contigo está muy buena onda. Vamos a ver el primer rostro, puede ser parte del rostro. Y yo creo que, bueno, no sé, me parece que viendo esa imagen ya, pero es un cantante argentino. Sí señor. No, mi ídolo, Fito Páez. Muy bien, creo que hoy la producción está muy permisiva. Es buena onda, al menos empezamos así. Vamos a ver la segunda figura que dice, Fito es, ¿qué es lo que más destaca de Fito como artista? Y yo admiro mucho la composición, creo que su manera de escribir así, medio urbana y poética, se asentó súper bien y yo consumí mucho de eso. Creo que influyó mucho a toda la escena. Vamos a ver a la segunda figura, bueno ahí vemos unos hermanitos trayezos. No son estos de los Oasis, los quebrados de Oasis, ¿no? Sí, muy bien, los Gallagher. Los Gallagher. Pero no, no sabía las pipíes. Estuvo Nobel a la casa, hace unos años le pidieron y todo un sistema de oasis y dijo, maybe next time, no se sabe nada. Los Gallagher. Sí, se iban a unir y después nos unieron. Con la música del Reino Unido, ¿qué tal te tenés afinidad o no consumiste tanto? No consumí tanto, pero hubo un tiempo que consumía así mucho, me gustaban mucho los Beatles, The Smith, un poco de The Strokes, también un poco más moderno así, Arctic Monkey. Un poco de eso, pero la verdad que no mucho, el inglés no me... Claro, no, no es mucho tu palo. No, no me gusta tanto, realmente, me gusta mucho más el español, el guaraní me gusta mucho. El próximo disco entonces es de la nuestra a los Grammy Tiembla Tierra Adentro me parece. No, no, no creo, no creo la nuestra a un disco guaraní, pero vamos a ver la próxima figura invitada aquí con nosotros. Ufa. También un niño muy travieso, bueno. Toca el piano, de hecho. Es un maestro de muchas figuras legendarias del rock argentino. Toca el piano. Sí, creo que ya te dije todo con lo del rock argentino. Me dijiste algo. ¿Hincha de River? Por favor, tirame una más. Una pista más. Bueno, él en general no quiere volverse tan loco. ¿No quiere volverse tan loco? No, pero no lo puedo evitar porque está muy loco. No paso, me rindo, no sé quién es. Bueno, le podríamos decir Carlos, pero tiene otro nombre. O sea, otro apodo en realidad. Perdidísimo. Héctor, te estamos... Te estamos ayudando. Pero puedo, puedo, ¿no? Tiene un hijo que también es músico, no volvió a quitar discos. Ah, perdón, perdón. No me decepciones. Charly García. Muy bien, ahí va. Estaba a punto de dejar el micrófono. Paso, paso. Otra pregunta. No, pero de verdad está muy cambiado. Hay que decir... No, es otra persona. No, Charly también es otra influencia para... No, nada más de Mike, que para él es como una... No, tipo, yo el robo argentino lo he consumido mucho, pero la verdad que no, no, no. El pasado y eso, la infancia no me la sé. No, claro. Charly, Fito, Gustavo Cerati, Espineta, Pedro Aznar, eran así. Gigantes. Vamos a ver la próxima figura, a ver qué les toca. Ahí vemos un rostro bastante pícaro o no. Durante una banda vocalista, una banda que estuvo en Paraguay en su momento. Suena muy bien. Gustavo Cerati. No. Bueno, es un rockstar muy excéntrico. Argentino también, ¿no? No, en este caso habla inglesa. De habla inglesa. De habla inglesa. Sí. Él es vegano. Estuvo en Paraguay. Estuvo en Paraguay. Estuvo en Paraguay, él es vegano. Es de habla inglesa, pero no es inglés. No, no es inglés. ¿No es inglés? No es inglés. Mucha. Pasó de una caballera muy larga al pelo corto. O sea, Paul McCartney. ¿No? No. No, pero es inglés. Es una agrupación que tiene el hombre que puede estar vinculado de alguna forma a comida. Bueno, es Anthony de Red Hot Chili Peppers. Una banda que también estuvo acá en nuestro país. Qué fuerte. Y bueno, igual también está cambiado. Se le ve bastante. Este juego está muy difícil, ¿eh? ¿Viste? No, yo creo que está... Cuestión de suerte. Es una cuestión de suerte, sí. Entonces, el amigo Mickey Naput tuvo mucha suerte. En este juego. Les tocó figura. Bueno, ahora vamos a ver la última figura. Es hermosa. Bueno, ella estaba muy cambiada. Recién empezaba en la vida. Carismática, tiene una voz increíble. Estuvo en nuestro país como parte de una banda donde ella era la cantante. Dejó de estar en esa banda y muchos dejamos de escuchar esa banda. Volvió a esa banda ya sin ella a nuestro país. Estadounidense. Te miro, no sé. También es actriz, diseñadora de moda. Diseñadora de moda. Una banda bien para arriba. Esas bandas que parecen bailar. Muy bien, Frank. Sí, exactamente. Vamos, bastante bien en general, ¿eh? Un solo error. ¿Verdad? Un solo error, así que bastante bien. Muy bien. Paseo, uno me tiraste muchas pitas. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir con nosotros. Gracias a vos. Por supuesto, se viene un toque así de unos hits de la nuestra acá. Edición especial para Venu presenta. De la nuestra, no sé. Una mezclita. Voy a, voy a, voy a. Vamos a ver qué te inspira. Sí, quiero tocar algo de Super Turbo y un tema inédito. Buenísimo. Primicia para Venu presenta. Sí, Primicia. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de las 20, Héctor. Saludos a todos los muchachos también. Gracias a vos, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Disfrutamos temas especiales, solistas, inéditos, acá con Héctor de la nuestra. Chau. 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 Chau.